¿Policía? ¿Abra la puerta? ¿Dicho? ¿Gente? Espera, espera. Salgo el cuchillo ya, chicos. ¿Cómo lo hacemos? Voy a atacar al policía, gente. La primera vuelta. Me estás haciendo daño. Está embarazada mi mujer. ¡Uy, ¿cómo? Bueno, lo del cuchillo no ha salido como esperaba, la verdad. Se viene. Se viene, amigos. Me la he jugado, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Se viene, ¿eh? Se viene, se viene, chicos. El primer plan podría funcionar, ¿eh? Lo podemos ver, amigos. También os digo otra movida. Lo de la taza no ha funcionado, pero igual la mujer bebe de la taza antes, chicos. Ahí se viene. Es que, de momento, claro, así primero os trae, chicos. No lo tengo muy claro, ¿eh? No tengo nada claro, chicos. Pero lo de los orníferos se puede, pero vamos, seguro, chicos. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar la puerta abierta, chicos. Hasta ahí estamos. Voy a pillar los orníferos. Y tengo que hacer algo para que se pire. Claro, cuando hablamos con ella, chicos, en el salón... Ah, está bebiendo ahí una taza ella, ¿eh? Preguntarle por el pasado. Hombre, molaría también saber, chicos, qué pasó con lo del padre, ¿no? A ver, vamos a tirar un poquito de conversación, chicos, a ver qué pasa. ¿Por qué mintió sobre su pasado? Preguntar por el reloj de bolsillo. Preguntarle cómo murió su padre. Preguntarle si mató a su padre, joder. Venga, vale. Eh, chicos, no hagáis esto con vuestras relaciones. Preguntar por qué mintió sobre su pasado. Chicos, ahora se gira la mujer, toda loca, con ojos de asesina. Coge el cuchillo y me dice, ¿cómo que maté a mi papá? Pum, me he explicado. ¿Te imaginas? Eh, vale, bueno. No nos ha contado mucho, eh, también os lo digo. Pero mi misión son los orníferos, papás. ¿Y si preparamos nosotros una tacita, amigos? La taza con los orníferos. No nos ha pillado con ello, ¿no? A ver, ¿se la puedo ofrecer? ¿Te hace una taza con pastillas? Está vacía. Pues espérate. ¡Te la lleno, amiga! Espera, espera, que ya me va contando las pistas. A la pila. Con agua, chicos. Con agua entran mejor las pastillas. Let's go. No, pero no bebas de esa. Bebe de esta. Se ha guardado la taza en un bolsillo, gente. Se ha guardado la taza en un bolsillo. Vale, hay que hacerlo, pero más rápido, ¿no? Tiene pinta, chicos. Porque se va a echar ella agua. Vale, lo podríamos haber hecho, pero habría que hacerlo más rápido. Como no va a funcionar, chicos, lo del sonífero ya, tenemos que probar más cosas. ¿Qué podemos probar? ¿Podríamos revisar en la habitación a ver si hay algún reloj o algo del rollo? ¡Ya! Calambrazo. A ver, vamos a mirar en el cajón, chicos. Aparte de lo del regalito. No hay más cosas, ¿no? En el cajón no tiene pinta, ¿no, chicos? ¿Y la flor de ahí tiene alguna cosa, gente? Claro, lo del sonífero yo creo que habría que hacerlo antes de que vaya ella a beber. Claro, lógicamente. Vale, he cogido el regalo. Yo qué sé. Hay que probar muchas movidas, chicos. ¡Oh! Rejilla de ventilación. Donde yo guardaría un espejo. O sea, un reloj de bolsillo. Yo guardaría un reloj de bolsillo ahí, os lo digo. No puede abrir eso solo con las manos. Vale. Vale. Esto se puede abrir con el cuchillo a la cocina. Fijísimo. Yo voy inspeccionando, papás. Ya sabéis que es parte de mi destino. ¡Es mi misión! Salgamos del bucle. Vale. Voy a ver si puedo abrir eso, chicos. Igual en otras partes de la casa también hay rejillas. Pero tiene que haber... Claro, a lo mejor puedo pillar el reloj y dárselo al poli. Y así se pira. Y todo termina bien. Podría ser un final. Ha abierto. Y cae ahí, chicos. ¿Cae ahí? No hay nada. Pero a lo mejor puedo meter algo. No hay espacio suficiente. Y yo qué narices quiero guardar ahí, tío. Vale. Aún no lo pillo del todo, amigos. ¿Puede haber más rejillas en la casa? ¿En el baño hay alguna movida? Aparte de lo del armario de las cestas... Yo creo que no, chicos. ¿Puedo romper una ventana con el cuchillo? Yo qué sé. Me gustaría probar todo. Vale. Aquí... Yo no veo más movida, por ejemplo, en el baño. ¿Puedo abrir la tapa del inodoro a lo mejor? Sabemos importante que podemos... ¿Puedo meter el cuchillo en el váter? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Voy a dejar por si va a mear... A lo mejor se corta al mear. No lo entiendo, amigos. En los cuadros también podría haber cosas, ¿eh? A ver. ¿Y si me quedo mirando un cuadro? Matando a mi mujer ahí, pero... Estoy mirando como un huevo. A mí me pillan. Vale, pero ahora, claro, no me puedo soltar. Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre. Lo de soníferos ya sabemos hacerlo. ¿Qué será lo del reloj, chicos? Ostras, otra rejilla aquí en el salón. No la había visto. Hay otra rejilla ahí. Vale, vale, vale. Voy pipeando todo, chicos. O sea, vamos viendo todo. Es importante si queremos pasarnos hasta ahora. ¿Qué me hace? Te lo voy a contar, dímelo, dímelo. ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? Ah, lo iba a decir, amigos. Los bucles temporales están de locos, chicos. Están muy guapos, ¿no? ¿Dónde estaba? Lo iba a decir, chicos. Pero atentos, voy a quitar la rejilla de ventilación del salón de primeras. Y lo vamos a ver, chicos. Mira, hola, mujer, ¿qué tal? Buenas tardes. O podríamos hacer lo de sonífero también, ¿eh? Vale, vale. Vamos a hacer lo de sonífero, chicos, venga. Sonífero lo intentamos primero y luego, si no, hago lo de la rejilla, gente. Se viene, bam. Ahí se viene, chicos. Cojo la tacita. Me he olvidado llamar al... ¿Te importaría hacerlo mañana? Sí, sí, yo lo hago, mujer. Vale, sonífero con la taza. Vale, si pudo dormir a la mujer, yo creo que podemos esconderla. Taza con las pastillas, le echo un poquito de agüita y se lo doy. Let's go. Full soníferos desde la beta, amigos. A ver, ¿funcionará esta hueá, chicos? ¿Tiene sed? Toma. Duermo bien. No me deja, chicos. No me deja porque ha visto que he echado las pastillas, creo. Tengo que hacerlo en plan... ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, voy a quitar. ¿Qué estás haciendo? Tampoco hay nada, chicos. No hay nada, tampoco. Es un libro de meditación rollo, ¿eh? A ver, todo puede ser una pista, ¿eh? Ojo. Preguntarle por el pasado. Preguntarle dónde ha escondido el reloj. Me la voy a jugar, chicos. Vamos a ver. Se hace la loca. Se hace la loca. Hemos terminado con esto. ¿Cómo? Le voy a decir... Ya que estamos, chicos. Ajá. Ajá, claro. Explicárselo con mayor detalle. Le vamos a demostrar que el día se reinicia. ¿Cómo? Tengo ni idea. Sí, perfecto. Vamos a ver. Wow. Elegir con qué probarlo. Sí. De que me sorprendas. ¿Cómo? ¿Cómo puedo demostrarle que el día ya ha pasado, gente? Con lo del interruptor. Por ejemplo. Ah, uh. Con lo del regalo, a lo mejor. Ostras, ojo que esto es bueno, ¿eh? Esto puede ser bueno. Mira, ahí está. Se lo voy a dar, chicos. Eh, bueno, si me dejan. Cuidado. Sí, 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 sí. Esto puede ser, ¿eh? Ostras, buenísima. Elegir con qué probarlo. Con más cosas. ¿Cómo? No, no sirve. No sirve solo con eso. Uh, necesito alguna prueba más. Oh, pensaba que iba a colar, ¿eh? ¿Y con qué más? Tengo ni idea. Quizás el teléfono, chicos. No tengo ni idea, ¿eh? Gente. ¿Cómo narices le demuestras a alguien? No, no, no. El teléfono no funciona, chicos. Igual con lo de los postres, no creo. I want to see it, Meryl. The dessert. I know you made my favorite. I know. Es que esto no lo ha dicho, chicos. No habrás, hija, no habrás. ¡Ay, madre! I can't get to that door. I'm with the police. Turn around, please. Mira, lo acaba de decir el pavo. Dice, no, no debo dejar. Que llegue a la puerta, lo ha dicho. I can't get to that door. I'm with the police. Now you. What's going on? Don't move. Help me. Will you come home? Me largo del piso, chicos. Le hago un regalo al poli. A lo mejor sí. Le hago un regalo al policía. A ver, lo que sabemos seguro, chicos, es que me puedo quitar las esposas. Si lo hago rápido, a lo mejor le pillo, ¿eh? Vale, ojo, ojo. Vamos a intentarlo rápido, ¿eh? A ver. No. Sí que le pincho, pero... No, si me revienta, gente. Nada, 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 nada. No se puede, no se puede, chicos. No puedo enfrentarme a él directamente. Tengo que encontrar otra forma. Sí, sí, sí. Hasta ahí lo tenemos claro, chicos. Mirar, ¿eh, gente? Cojo la taza. Cojo el cuchillo. Voy a intentar hacerlo de lo del sonífero, pero bien, chicos. ¿Quién ha hecho el postre? Let's go. Además, creo que a la mujer, de alguna manera, chicos, de alguna manera le podríamos hacer, yo creo que el lío y demostrarle que el día se está repitiendo. Creo que eso podría ser una opción bastante clave para conseguir uno de los finales. Atentos, chicos. Voy a tapar y hago lo de las pastillas aquí, gente. Para que no me vea, ¿no? Lo tenemos. Simplemente ahora le voy a echar agua. Esto debería de funcionar, gente. Y lo de sonífero me parece ahora mismo... Llevamos poco, ¿sabes? Pero creo que podría ser la mejor idea ahora mismo. Vamos a echar agüita. Ahí está. Y se lo damos a la mujer. ¡Cruce los dedos, amigos! Justo iba a ir a por un poco. A dormir. Y ahora, papá. Papá se espera que se duerma y yo creo que podríamos hacer algo por ahí. Por cierto, ¿puedo salir del apartamento? Sí que puedo. No, no, cierro. Chapa, chapa. Por cierto, ¿podría cerrar el apartamento, gente? Apañado. El cansancio de repente se lió, chicos. Ya hablaremos más tarde, sí, sí. ¡Ojo, ojo! Se la he liado, ¿eh? Chicos, po. Final del somnífero se viene. Estás flipando, ¿qué? Se echa en la cama, gente. ¡Pum! Bueno, ahí eso. Lógicamente. El sustillo, güey. Esposa inconsciente, gente. Se viene. Vale, vamos a intentarlo, chicos. ¿Qué puedo hacer con la mujer? El libro llaves de casa. Espera, 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 espera. No entiendo, no entiendo qué está ocurriendo aquí. Puedo quitarle las cosas. ¿Pero para qué? ¿La mujer está inconsciente con los ojos abiertos? ¿Nota como un poco de... ¡Uh, uh! ¿Qué está ocurriendo? Vale, no era lo que esperaba, chicos. Pensaba, puerta frontal cerrada. Yo pensaba que de alguna manera, chicos, se podría... A lo mejor mover a la mujer y meterla en el armario o algo así. No tengo ni idea. Esas pastillas son fuertes. Estaré inconsciente un tiempo. Vale, ¿puedo apagar la luz? Sí. No, 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 no. Espera, espera, espera. No chapese la puerta. Puedo a lo mejor hacer como que no hay nadie en casa y me escondo por ahí o algo. Voy a apagar velas falsas. Puedo apagarlas. Puedo cogerlas. ¿Para qué quiero velas? Chicos. Si hago a lo mejor... Una de no hay nadie en casa. Se viene. Se viene, amigos. Me la he jugado, ¿eh? Ahora a esperar. Se viene. ¿Va a funcionar esto? Vale, un poco más, chicos. Sigo pasando el tiempo. ¡Ay, ay, ay! Se viene, ¿eh? Se viene, se viene, chicos. El primer plan podría funcionar, ¿eh? ¿Ojo? Pero el tío va a entrar, ¿no? Bueno, he dejado la puerta cerrada. La mujer está frita, chicos. No se va a levantar a abrir, yo creo. Es que va a entrar, chicos, yo creo. ¿Entra? ¿No entra o qué? Vale, se lía, ¿eh? Pues, claro, si abre la... Estoy huyendo al bebé del vecino. Te la digo. No, va a ir al dormitorio, ¿no? Segurísimo. Y la va a pillar ahí, conciéndolo. Se han extrocutado. Se ha extrocutado. Cuchillo y un teléfono móvil. Te cagas. Pum. Exposado, crack. ¡Ay, va, qué buena! Se ha extrocutado con la luz. Impresionante, chicos. Vale, está atado. Espera, espera, loquete. Vamos a echar un vistazo a tu teléfono. Sí, se lo había hecho. Ojo que se deshac... O sea, ¿me está dando una paliza con las manos atás? Pero vamos a ver, gente. Me ha matado... Me ha matado con las manos atás a la espalda, chicos. Soy un puto negado. Soy un negado, chicos. Y eso que le he quitado todo. ¿Qué hace, chicos? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahora, como está herido, ya no se envalentona. Tengo una pima. Cuidado. ¿Con quién me he casado, chicos? Esto hay que hablarlo, ¿no? ¿Con quién me he casado? ¡Returbio, papá!